Indignados están los habitantes de Chacao, específicamente 32 familias que ven amenazadas sus riquezas naturales y predios en los que han estado toda la vida. El motivo central de la molestia e indignación, el puente sobre el canal de Chacao. No se trata de oponerse a la obra, sino que rechaza las ofertas que han recibido por sus terrenos, que serían ocupados para prolongar la vida del viaducto si es que la obra se concreta. Ana Nenel, vocera de las familias, dijo que los valores ofrecidos por una empresa externa, constatada por el Ministerio de Obras Públicas, son irrisorios. Entonces estamos considerando nosotros que estamos siendo discriminados prácticamente por ser pequeños agricultores. Y eso realmente es nuestra principal molestia y nosotros queremos que nos indemnicen lo que corresponde, todo el daño ambiental que nos van a provocar a nuestros terrenos, el cambio de nuestras vidas. O sea, realmente esas partes nosotros las vamos a estar peleando. Ya, ¿cuánto les están ofreciendo? Mil pesos en metro cuadrado. Los árboles nativos, 90 pesos en metro cuadrado. Imagínense. La verdad es que fue algo muy repentino porque yo particularmente soy oficial de la Marina Mercante. Paso mayor tiempo navegando y fue sorpresivo para mí al enterarme que iba a ser expropiado. Como dentro de un mes, el plazo que me avisaron a mí. Para intentar frenar este proceso, los pobladores llegaron a la Corte de Operaciones de Portamón con el fin de interponer un recurso de protección. El abogado Alberto Molina explicó en detalle los motivos más específicos de esta presentación. Nosotros estamos señalando que hay agravio a las garantías constitucionales de derechos de un medio ambiente libre de contaminación, igualdad ante la ley, igualdad ante las cargas públicas en relación con el derecho a propiedad. Toda vez que en este procedimiento no haya antecedente alguno que verifique que se haya realizado una consulta previa y un proceso de participación previa ciudadano, indígena. Aquí lo importante es que el Estado, en definitiva, pague los justos, no pague lo que quiera cancelar a esta gente que con tantos esfuerzos ha vivido por largas décadas en las cercanías de Chacao. Y desde ese punto de vista yo hago un llamado a que se actúe con justicia. O sea, cuando se expropiaron, cuando se construyó la ruta Interlago hubo pagos cuatro o cinco veces superiores. Los habitantes de Chacao manifestaron que esperan que el recurso sea acogido por la Corte de Operaciones. En todo caso, advierten que si existe insistencia en la baja oferta por los predios, no descarten iniciar una serie de movilizaciones hasta que sus demandas sean escuchadas y atendidas.